Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage Hoy vamos a ver algunas de las fundas que hay para Marvel Champions Estas que vienen decoradas por uno de los lados con el icono, el emblema O algo más o menos típico y característico del héroe Así que obviamente no son todas las que hay Pero bueno, vamos a ver algunas y la verdad que me han sorprendido bastante Así que vamos a ir a la otra cámara y vamos a darles un vistazo A ver, no sé por cuál empezar para enseñaros Venga va, esta que me ha sorprendido, ¿vale? Tengo aquí un mazo ya enfundado, como veis, ¿vale? Y este es el de Miss Marvel, ¿vale? Me ha gustado mucho, ¿vale? No pensé que me fuera a gustar, sinceramente Miss Marvel tampoco es que sea uno de mis superiores favoritos Pero esta claridad aquí y demás parece que, no sé, me mola, me mola mucho la funda Y lo mejor de estas fundas, yo nunca había tenido fundas de este estilo Que las haya, no con el dibujo de Marvel Pero sabéis que las hay transparentes y aquí a lo mejor yo que sé Todo esto amarillo o azul o de algún color Y nunca había tenido fundas de ese estilo Y tengo que decir que se mezclan y se barajean mucho mejor que las normales Y el tacto me encanta Es que no sé cómo describiroslo Es como papel, pero sin ser papel La verdad, me ha encantado el tacto Así que las que han fundado así se van a quedar No las voy a cambiar Venga, vamos Con otra de las heroínas del universo Marvel Ahí está, la viuda negra ¿Vale? Lo mismo La misma filosofía de fundas Lo único que es brillo Que bueno, normalmente esto da igual Pero para los que grabamos vídeos y demás Si estuvieran en mate Sería la leche Pero como veis se mezclan muy bien A mí me ha encantado Ya os lo digo Y bueno, está también muy chula Para jugar las cartas de la viuda negra A ver, venga, otro mazo Venga, este también me ha molado Bueno, una respuesta me gustan todas Y tenemos por aquí Al mazo del Doctor Extraño Que estas, pues como veis También molan Lo molan todo Este mazo Muy colorido, eso sí Pero mola muchísimo ¿Vale? Muchísimo ¿Vale? Para que veáis ahí como Como se ven y como deslizan sobre un tapete La verdad es que muy bien ¿Vale? Porque no resbala Pero se desliza Para que las puedas, ¿ves? Coger con facilidad Y demás Están muchas Las aquí lo juego de Agamotto Y demás Esta imagen me gusta mucho Ya de por sí Venga, vamos con otro De los héroes más poderosos ¿Vale? Tengo aquí A Thor Que es verdad que Yo no consigo ganar con Thor ¿Vale? Lo intenté varias veces Y no Imagino que habría que hacerse un mazo guay Y con eso ya lo consigues ¿Vale? Y tenemos pues aquí Por otro lado se ve el Mjolmir ¿Vale? Que están también como veis Chulísimas Igual, mismo tacto Misma facilidad Esto es que me ha encantado O sea, podría estar Una hora aquí barajeando con vosotros Me encanta ¿Vale? El tacto y como se deslizan La verdad es que Me encanta Muy chulas estas también Venga, vamos con algunos héroes más Recientes Tengo aquí algunas de las cartas de Mercurio ¿Vale? Muy sencillo Muy limpio ¿Vale? Es simplemente el emblema de Mercurio Por el otro lado igual ¿Vale? Aquí solo tengo enfundadas Unas cuantas Tengo que acabar de enfundar el mazo Pero bueno, para que las veáis Era más que suficiente Me gusta porque No sé si lo vais a notar en la cámara Pero no es El azul no es perfectamente homogéneo Por aquí es como más claro Bastante más claro Y luego por ahí En las esquinas se oscurece un poquito Y mola Ese efecto mola Pues venga Ya que hemos visto A Mercurio Vamos con su hermana ¿Vale? Tengo aquí Algunas de las cartas De la Bruja Escarlata Tenemos la tiara De la Bruja Escarlata Como Emblema de De la temida bruja Igual Es que me encanta esto De De barajear Bueno, no lo he comentado Pero en cada Esto te viene una carta Transparente por los dos lados Para el héroe ¿Vale? Y esa sí es mate Esa sí que es mate Lo cual está Está guay Al menos Pues ya tengo Para los que grabamos Y demás Está bastante guay Venga Otro más Esta es La Avispa Vale, igual Muy, muy bien Vale Si las tenemos protegidas Decoradas Y lo que digo El tacto Y a la hora de mezclar Me ha encantado Me ha encantado No sabía yo Que tenía en este tacto Este tipo de cartas Y es una pasada Venga Y vamos ya Por el último Que pues va a ser El que nos faltaba Antman En este caso Scottland ¿Vale? He sacado ahí Más que nada Del UCM La idea Y está guay Es que me encanta Me encanta Me encanta El tacto Y esto Vale Ya Bueno El dibujo Y demás Justo los colores Este Yo creo que las cartas En general Están bastante bien Vale Para jugar Y tener ahí El emblema De tu superhéroe Están muy Muy chulas Bueno Pues la verdad Que son una pasada Según tengo entendido Van a sacar Más fundas Para Marvel Champions Y tapetes Veremos a ver Con qué nos sorprenden Y con qué dibujo Porque hay algunas De verdad Algunas representaciones gráficas Que son espectaculares Así que bueno Suscríbete al canal Y no te pierdas Ninguno de nuestros vídeos